Breves del espectáculo El coronavirus de Wuhan. Conoce los síntomas y cómo prevenir su contagio. Hola, les comento que el coronavirus de Wuhan surgió hace menos de un mes, por lo cual los expertos aún lo están estudiando para desarrollar una vacuna, pero las autoridades sanitarias ya cuentan con información valiosa e importante sobre los principales síntomas que provoca, cómo se propaga y cómo se puede evitar ser contagiado. La OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, informó que los síntomas que presentan las personas infectadas son escalofríos, fiebre alta, dolor muscular y secreción nasal, por lo cual inicialmente puede ser confundido con un resfriado simple. Sin embargo, cabe destacar que a estos síntomas se suman dificultad para respirar, fiebre muy alta, tos y dolor muscular. El periodo de incubación, es decir, la aparición de los primeros signos de la enfermedad, es de tan solo días. Los casos graves presentan neumonía, síndrome respiratorio agudo, severo e insuficiencia renal. El coronavirus se transmite de persona a persona a través de vías respiratorias, mediante la tos y estornudos, el contacto con fluidos y objetos infectados, lo cual hace que se propague más rápida y fácilmente. En la actualidad, no existe una cura para el nuevo coronavirus. Los síntomas son tratados y los pacientes deben ser aislados en hospitales. Las autoridades sanitarias señalan que para evitar el contagio se deben realizar las siguientes medidas. 1. Evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones respiratorias agudas. 2. Lavarse las manos con frecuencia. 3. Evitar el contacto sin protección con animales de granja o salvajes. 4. Cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa. 5. Evitar mercados y aglomeraciones. 6. Usar mascarillas quirúrgicas, ya que ayudan a reducir el riesgo de contraer un virus mediante el salpicón de un estornudo o una tos y pueden prevenir las transmisiones de boca a boca. El nuevo virus, conocido como 2019-NCOV, el coronavirus de Wuhan o neumonía de Wuhan, apareció a finales del 2019. Pertenece a la familia de coronavirus que son muy comunes en animales, de los cuales solo 6 tipos afectan a los humanos y el nuevo ha sido identificado como el séptimo. Las autoridades chinas informan que se han encontrado más de 600 casos y al menos 17 muertos. El coronavirus se ha propagado a Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Estados Unidos y Australia. También se estudian casos en Colombia y México. Se cree que el virus fue transmitido de un animal infectado a un humano en un mercado mojado en Wuhan. En este tipo de mercados se venden animales vivos que son sacrificados al momento y en donde hay pésimas condiciones de higiene. El mercado fue clausurado y la venta de animales vivos está prohibida en China. La ciudad de Wuhan ha sido aislada para evitar que el virus salga del epicentro del brote. La mayoría de vuelos fueron cancelados. Se suspendieron las operaciones de transporte público como trenes y ferries. Los centros y lugares que pudieran generar aglomeraciones de gente también han sido cerrados. Otras dos ciudades chinas, Guanggang y Eshou, también fueron puestas en cuarentena. Una vez más, nos unimos al llamado que hacen las autoridades sanitarias de conservar la calma y por favor, ante la sospecha de cualquier síntoma, acudir de inmediato a un centro de salud o autoridad sanitaria más cercana. Soy Marco Antonio Velázquez. Soy Marco Antonio Velázquez.